Para esos días que no sabes que hacer de comer, aquí te tengo una receta pero si bien sabrosa, un delicioso pollo Ahorita ves como lo preparamos, pero iniciamos con un delicioso arroz blanco Y ya sabes que para hacer el arroz blanco lo que tienes que hacer es en un poco de aceite vas a agregar el arroz ya lavadito En cuanto se empieza a secar ya le pones cebolla, ajo picadito para que vaya agarrando sabor Y después las verduras de tu preferencia, aunque si quieres ya le puedes picar zanahoria, papa y hijote En mi caso aquí tiene una lata de verduras, se la voy a poner completita Y le voy a dar una pasadita aquí, el ajo como te dije se lo puedes picar o también se lo puedes agregar molido Un poco de sal y por último no se te olvide agregarle agua Si haces una taza de arroz le pones dos tazas de agua o un poquito más para que quede bien sabroso En cuanto empiece a hervir le bajas y le tapas y estará pero si bien rápido Y en una cazuela de barro vamos a poner el pollo, si tú quieres déjale el cuero que esté completo Y si se lo dejas ya sabes primero el cuero para que vaya soltando grasita y vaya dorando muy bien En mi caso no se lo dejé porque quiero mantener la línea Pero quiero que esté un poco con menos grasa Le voy a poner sal, pimienta y un poco de ajo en polvo para que agarre sabor Cebolla cambra ya saben que está chiquita, si no encuentran de esta pues puede ser cebolla de la normal Ya con el pollo esté así como selladito le vas a empezar a poner la cebolla para que vaya suavizando, caramelizando Y si quieres le puedes poner hasta un poquito de sal Y para que todo suelte jugo ya se la sabe Tomate son aproximadamente 12 piezas y simplemente los corto en 4 partes Y tomate para que también agarre un poco de colorcito y además lo ácido se lo calme un poquito al tomate Y la neta queda más sabroso, no tan ácido y al 100 Y lo que vas a hacer el jitomate a la mitad ni en lunas Y ya que doró todo o que está suavecito la cebolla Antes del jitomate y el tomate para que agarre un poco de sucor Unos chiles de árbol que dore un poquito y de enseguida el tomate Este te lo vas a dejar y aquí te voy a pasar un tip Para que suelten más rápido el jugo o que no se te vaya a quemar Ponle más o menos un cuarto de taza de agua Y ahora si le mueves, le tapas y lo dejas hervir por un buen rato Y te va a quedar esta sabrosura Y todavía para que te quede mejor Vas a agarrar un poco de orégano y le vas a hacer Un molinillo, molinillo Deja servir otro ratito más No se te olvide rectificar desastre La neta queda para chuparse los dedos ¿Cómo lo voy a servir? Un poco de arroz No te sirvas mucho Recuerda que todo es porcionado para que no te crezca la panza Jeje Después de que te sirvas el arroz El pollito papá Ay, ay, ay Eso sí, el caldito Te tienes que servir Y verdurita para que te sepa Bien chido Y es momento de probar Ya saben a mi Me encanta Aquí lo que tenía ganas Es de agarrar la mordida Pero dije No, me voy a ver muy salvaje Así que un poquito Pruebo de pollo Después de arroz Y la neta queda Para chuparse los dedos La neta el pollo está Bien sabroso Muy jugoso Yo te recomiendo que le pongas Una media tacita de agua Para que empiece a hervir Y ya sea el tomate Y jitomate Suelte su jugo Y esté más rápido Y estoy seguro que les va a encantar Pásenla chido Y nos vemos en el siguiente video Hasta luego